En este apartado, Radio Capullo te invita a escuchar una sección muy muy especial, titulada Puro Amor con la Mamos. Más saludos a continuación. Un saludo para mi amiga Janelle, de parte de Jamie, que le mando un gran abrazo. Un saludo para mi doctor favorito, Rubier, que espero que se encuentre muy bien y que lo quiero mucho, de parte de Mamos. Un saludo para mi mamá, Ibania Solano, que espero se encuentre bien, que le mando muchos besos y abrazos. Un saludo para mi papá Gabriel, que se porte bien y que espero que le vaya bien en el trabajo para que me cumple mi Playstation. Qué manera, yo quiero mandar un saludo a Tencha también, que quiero que me lleve a dar un tour ahí por los celotales, qué manera. Un gran saludo para todas las chicas y los chicos del Grupo Cinco Sarica PBT, que los quiero muchísimo, de parte de Mamos. Y de esta forma llegamos al final de este especial, en donde reflexionamos que la amistad es un hermoso sentimiento, que te da la libertad de querer y de ser tú mismo. Esperamos que haya sido de su agrado y le invitamos a que continúen con la sintonía de Radio Capullo. Buenas noches.